Tengo un campanazo en la mente recordando las declaraciones del ministro de Electricidad cuando vino aquí a Carabobo y juró, señaló a todo el pueblo venezolano que la crisis eléctrica estaba superada. Igualmente me he puesto, junto con los técnicos que me rodean, a evaluar el presupuesto asignado a electricidad en los últimos 12 años. Y en los últimos 12 años, para el mantenimiento de las redes eléctricas, se presupuestó 12.000 millones de dólares. Y en el caso de ampliación de las redes eléctricas del país, se presupuestaron 28.000 millones de dólares. En total se destinaron 40.000 millones de dólares. Y el pueblo se pregunta, ¿dónde están esos reales? ¿Dónde está el dinero? Y sobre todo, ¿dónde están aquellos culpables que el pueblo venezolano no tenga electricidad, sufra de apagones? Y que ahora el gobierno nacional, habiendo rechazado estas medidas tan duras, hace cinco años, decidió ahora, hace apenas 48 horas, multar al pueblo venezolano con lo que yo he llamado una multa, porque así le llaman, pero eso no es multa. Aquí estamos ante un aumento de los precios de las tarifas eléctricas para todos los ciudadanos y el efecto que esto va a tener sobre más del 80% de la población venezolana.